Y te das cuenta que ya el tiempo no tiene importancia La riqueza ya ni te hace falta Debes de conformarte con lo que eres Y después de haber vivido tantos años Tienes que seguir aprendiendo Los nuevos sustos y recovecos Que te traerá la vida que te quede Y tendrás que aprender a ser viejo A vivir con dignidad lo que te quede A recordar cada rincón del pasado A no dejar atrás lo que la vida te ha dado A no dejar atrás lo que la vida te ha dado Y te das cuenta que ya el tiempo no tiene importancia La riqueza ya ni te hace falta Debes de conformarte con lo que eres Y te parece mentira la gran verdad Los años han pasado sin darte cuenta Aunque echando la vista hacia atrás Tu vida es un rosario Que pasó cuenta a cuenta Y al final todo se hace triste Y perverso Después de una gran o pequeña vida Tienes que vivir una nueva etapa Es la vejez que antes, que ante ti Clara se destapa Y te das cuenta que ya el tiempo no tiene importancia La riqueza ya ni te hace falta De vez de conformarte con lo que eres Y después de conformarte con lo que eres Y después de haber vivido tantos años Tienes que seguir aprendiendo Los nuevos sustos y recovecos Que te traerá la vida que te quiere Y te das cuenta que ya El tiempo no tiene importancia La riqueza ya ni te hace falta Debes de conformarte con lo que eres Debes de conformarte con lo que eres La riqueza ya ni te hace falta